Buen día, bienvenidos al tema número uno, propiedades estructurales de la capacidad adaptativa. Hacer frente al cambio afecta el desempeño organizacional de la misma manera que el ejercicio contribuye a la aptitud personal. Engendra fuerza organizacional, resistencia y agilidad y conduce a mejores resultados. Los profesionales de la Administración de Organizaciones Educativas han comenzado a reconocer que la capacidad de una organización para desafiar sus propias formas establecidas de pensar y hacer las cosas y de crear y adoptar medios más efectivos es una forma distinta de capacidad organizacional para mejorar el desempeño, la capacidad de adaptación. La evolución del desarrollo de capacidades de gestión educativa ha seguido un arco. Durante muchos años, maximizar el esfuerzo fue la métrica más sencilla de los resultados. Por lo tanto, el sector educativo administró y minimizó los gastos generales administrativos para evitar cualquier apariencia de desperdicio. El legado de parcimonia administrativa sobrevive en la cultura de muchas organizaciones educativas y en las prácticas de concesión de subvenciones de otras entidades sin ánimo de lucro. Más recientemente, filántropos institucionales y académicos han reconocido que las organizaciones son en sí mismas importantes contribuyentes al proceso de generación de valor social. Privar a la organización al invertir lo suficiente en funciones organizacionales centrales y sacrificar la productividad y socavar la estabilidad a largo plazo del beneficiario. Este reconocimiento ha influido en el crecimiento de las organizaciones de apoyo a la gestión y una amplia variedad de iniciativas de creación de capacidad de gestión. Las posturas más recientes sobre la capacidad organizacional reflejan el creciente interés en el desempeño, la gestal organizacional que produce resultados consistentes e incluso continuamente mejorados. La búsqueda de un rendimiento mejorado, según el argumento, se puede encontrar en el apetito de cambio de una organización. En un sector tradicionalmente protegido de las tórridas presiones competitivas del sector con fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro están descubriendo cada vez más que ellas. También necesitan volverse más ágiles para hacer frente a la complejidad de sus entornos operativos y el ritmo acelerado del cambio, en forma de mayores expectativas, demandas para una mayor rendición de cuentas y una competencia creciente. Las organizaciones del sector sin fines de lucro ya no pueden aislarse de las presiones externas de desempeño. Tampoco pueden documentar el esfuerzo como indicador de los resultados. Las organizaciones sin fines de lucro enfrentan cada vez más desafíos de adaptación que les obligan a abandonar lo familiar y la rutina. En su lugar, necesitan desarrollar la capacidad de aprovechar el conocimiento y la creatividad para crear respuestas únicas, estimular el aprendizaje organizacional y, en ocasiones, aceptar el cambio transformador. Esta capacidad de adaptación es una dimensión crítica en nuestra creciente comprensión del desempeño organizacional. Para avanzar en sus misiones, las organizaciones educativas necesitan mejorar el desempeño y anticipar y responder a las circunstancias cambiantes. Esto requiere otro tipo de capacidad. La capacidad de adaptación. Si bien la capacidad organizativa sirve al propósito estratégico de estabilizar las organizaciones y crear orden, la capacidad de adaptación implica la búsqueda complementaria y, a menudo, desestabilizadora del cambio en busca de un mejor desempeño, relevancia e impacto. Las organizaciones que poseen capacidad de adaptación están muy enfocadas y responden a lo que sucede fuera de sus límites organizacionales. Interactúan conscientemente con sus entornos, que, a su vez, brindan retroalimentación rica en información. Estimulan el aprendizaje y, en última instancia, impulsan un mejor desempeño. Así, las organizaciones eficaces tienen la capacidad de generar valor. A través de la capacidad programática, la capacidad de crear valor en el cumplimiento de una misión. Estabilidad, a través de la capacidad organizativa, la capacidad de organizar y desplegar recursos de manera eficiente y promover operaciones estables. Cambio, a través de la capacidad de adaptación, la capacidad de avanzar en él. La misión de la organización al cambiar estratégicamente en anticipación y en respuesta a las circunstancias cambiantes y en la búsqueda de mejores resultados.